Acá está. Don, se lo presento, Don James Carville. Es la economía, estúpido. Fue asesor demócrata. Esta frase, que se repitió, en realidad era la economía, estúpido. Después se tradujo como la clave de aquellos asesores políticos en campaña, el eje, una campaña política tiene que tener un eje, un candidato tiene que tener un horizonte, tiene que tener un enganche con la gente, tiene que hablarle sobre algo que a la gente verdaderamente la movilice. Entonces se hizo, ustedes en Google buscan la economía, estúpido, y tienen mil aperturas, ejemplos. No es que le estaba diciendo a estúpido a Clinton, era al comando de campaña, ¿no? Ah, y el tercer punto era el sistema de salud. Fíjense, las tres prioridades que tenía la campaña Clinton. ¿Qué está pasando en la Argentina? Volvamos a lo módico. Ah, por si no lo recordaron, James Carville se convirtió en una estrella porque Clinton ganó las elecciones, al imbatible Bush. Le habló a los norteamericanos de lo que aquello, de aquello a lo que los norteamericanos, o aquello que a los norteamericanos les preocupaba, la economía. Volvamos a lo nuestro. Bueno, encantado de conocerlo, Carville. Es lo que hay. Es la economía, Alberto. ¿Quién le ha dicho esto? Se lo ha dicho Cristina Fernández de Kirchner hasta el cansancio. Hoy nuestro colega Eduardo Palladini en Clarín muestra una encuesta de analogías, Analia del Franco, que ha sido encuestadora oficialista, encuestadora para el gobierno, básicamente, con lo cual le tienen una confianza importante. Mirá la lluvia de billetes. Estos son los que valen o los que no valen, che. Bueno, parecería que tenemos... No, que nos sobran. Justamente este es el problema. Más se emiten... Ya lo voy a charlar con Salvador Di Stéfano. Más se emiten, menos vale. Ok. Es la economía, Alberto. Uy, ya. Uy, ya, huy. Uy, apareció ahí. Pero no estaba anterior. No, para, para, para. Me están haciendo propósito esto. Porque me aparece así. Antes no estaba. Yo lo veía, Alberto. ¿Por qué apareció de broma? Las placas se tornan... Ah, ahí está. Me hacen truco los chicos. Se ponen tiernos, simpáticos. No, pero créanme que como una imagen vale más que mil palabras, esto es lo que está pasando en el Instituto Patria. Esto pasa entre el Patria y Olivos, el Patria y la Casa Rosada. ¿Cómo será que es la economía? Hay un problema económico fenomenal. Cristina tiene un solo eslogan. Ponerle plata en el bolsillo de mis votantes. ¿Está claro? Ponerle plata en el bolsillo de mis votantes, Alberto. De nuestros votantes. Dirá, para disimular. Son los míos. Eso significa ayuda, ayuda, ayuda. Significa motorizar dinero para el consumo interno. Es un poco la base económica conceptual del populismo. La matriz económica popular es inyectar fondos para el consumo. El problema es que no es la economía de los años kirchneristas. Ni siquiera es la economía declinante y decadente que heredó de sí misma en 2011 Cristina Fernández de Kirchner. Esta es una economía expoliada, con un endeudamiento formidable, con un margen de maniobra estrechísimo, con un banco central que se ha entregado a la tesorería, con un banco central que se ha entregado a la tesorería, con un banco central que le permite a los bancos pasar el riesgo crediticio a los depósitos de los ahorristas. Los ahorristas le van a prestar al Estado Nacional. ¿Les suena? ¿Se acuerdan de esta historia? Los ahorristas le prestan al Estado Nacional algo que se había impedido, se había puesto una barricada después de la crisis de 2001. Después que explotó todo, del que se vayan todos, del sistema bancario por los aires, del corralito y del corralón, se puso una barricada. El depósito de los ahorristas en el banco central. Encajados, garantía, no hay más descalce. Ese dique se abrió, porque no hay otra, porque no tienen otra caja, porque no tienen crédito externo, ni tampoco confianza interna. Por lo tanto, puntos suspensivos. ¿Es emisión monetaria encubierta? Déficit fiscal, cuasifiscal, si se hacen los números, y se le quita la creatividad, que es una forma de engaño que tienen todos los gobiernos para maquillar las cifras escandalosas del déficit, la Argentina está peor que el año pasado, el año pasado estaba peor que el 2019, no hay un solo elemento que permita creer, ni aunque la Argentina crezca. Porque el crecimiento de la Argentina, por ejemplo, el del salario real, que está a niveles de 2004, el salario real argentino hoy ha caído a niveles del año 2004. Alberto recibe en las encuestas, ¿podemos ver? Chicos, las vamos con dos de la encuestadora Analogías, dos gráficos quiero, dos gráficos, donde muestran aquí, por ejemplo, qué le preocupa a la gente, pero lo dice Analogía, lo dice Sinopsi con mi amigo Lucas Romero, lo dice Poliarquía, lo dice Management and Fit, a la gente le preocupa la inflación, en plena pandemia, con el peor mes de la pandemia, que fue mayo. La inflación, 24,9%, el tema principal para los argentinos, el colapso del sistema de salud, claro que importa, en un dato un poquito por abajo, 19,7%, pero contagiarse del virus, el 14,7%, pero vuelve un factor económico, 14,5%, que sumado a esto, nos está dando cerca del 40%, de la preocupación, que va rivalizando, porque estos dos son virus, contagiarse del virus, y un colapso del sistema de salud, y estos dos son economía. Después está que se pierde el año escolar, atentos también, padres organizados, ha colado, esto no aparecía, la preocupación por la educación no aparecía antes de la pandemia, atentos, padres organizados, un nuevo emergente, protagonista político, de la Argentina de este tiempo, de pandemia. la próxima placa vamos a mostrar, ¿cómo cree usted que será el poder adquisitivo de los salarios en los próximos meses? Menor, 58,4%, igual, 24,5%, solo un 8% cree que podrá ser mayor. Esto que está reflejando, hay bronca, baja la imagen de Alberto, baja, dicen los analistas oficialistas, porque no lo ven a Alberto con la suficiente fuerza para ir por los empresarios, porque el votante kirchnerista piensa, o al menos ese es el la maquinita picadora es eso, que el problema inflacionario es de los inescrupulosos comerciantes, los formadores de precios, que son para nada solidarios, egoístas, eso intenta, porque eso es lo que le conviene a la matriz populista conceptual. Y entonces, también tiene una trampa ese pensamiento, porque el votante kirchnerista, si eso es lo que pasa con la inflación, si me están diciendo que el problema son los empresarios, controlame a los empresarios. Y Alberto lo ven débil, no hace todo lo que tiene que hacer, no tiene un Guillermo Moreno, tiene a una errática Paula Español, no tiene a un tipo furibundo, autoritario, que si tenía que mostrar una pistola, la mostraba, si tenía que ponerse unos guantes de box, en una reunión de directorio, lo hacía. Tiene a una módica Paula Español que va con un metro a las góndolas a medir a la altura donde están las botellas de aceite. Tanto, tanto es el problema económico clave para la campaña electoral del kirchnerismo que hoy, no, no, el lapsus es fenomenal. Hoy, Alberto Fernández, cuando estaba tratando de decir, mostrando la casa número 10.000, estaba tratando de dar algún datito económico para ese público propio, se le metió la pandemia y la campaña. Vio cuando el lapsus es el lapsus. El lapsus revela qué cosa y lo que no quiero decir pero estoy pensando. Estaban en un acto, ya vienen varios actos. Ha empezado a hablar de la pandemia pero en realidad estaba en un acto de campaña. Y si no, mire, los argentinos hoy pagan mucho menos tasa de interés y las abuelos y abuelas nuestras hoy tienen medicamentos gratis. ¿Y cuándo lo hicimos? En medio de la campaña. En medio de la pandemia, perdón. Otra vez. Abuelos y abuelas nuestras hoy tienen medicamentos gratis. ¿Y cuándo lo hicimos? En medio de la campaña. En medio de la pandemia, perdón. Los argentinos hoy pagan mucho menos tasa de interés y las abuelos y abuelas nuestras hoy tienen medicamentos gratis. ¿Y cuándo lo hicimos? En medio de la campaña. En medio de la pandemia, perdón. Tienen medicamentos gratis. ¿Y cuándo lo hicimos? En medio de la campaña. En medio de la pandemia, perdón. profesor, profesor, perdóneme, profesor. No hacía falta que fuera tan explícito, profesor. Ya lo sabíamos. ¿O qué vamos a creer? Que esas butacas eran por la, digo, por la pandemia. No, por la campaña. Es la economía, Alberto. que el señor Carville le diga lo que quiera. Es la economía, Alberto. Bienvenidos a Hora 17.